punto senurradio.com Sous-titrage ST' 501 Gracias por ver el video. Listo, aquí estamos, tocando la puerta. Esa costumbre que tiene la miscelánea de Holguita de tocar la puerta de su casa, de su corazón, para decirle hoy buenos días, este maravilloso día que nos ha regalado Dios, que está en esta tierra, para decirnos, para saludarnos, para decirnos cuánto nos queremos, cuánto queremos quererlo. Cuántas veces en el día le decimos a nuestros vecinos buenos días, a nuestros seres queridos, los llamamos para darles un saludito de buenos días. Bueno, yo, ustedes son mis seres queridos, porque son las personas que creo yo que no malgastan el tiempo, creo que invierten el tiempo, viéndonos aquí en Cenú Radio y la miscelánea de Holguita. Conduzco mi programa con todo el amor que creo tener. Tengo fe en Dios en primer lugar. Tengo fe en mí y tengo fe en que todo lo que me rodea es para beneficio universal, no para beneficio mío. Tengo fe en primer lugar. Tengo fe en primer lugar. Tengo fe en que todo lo que hagamos con amor nos tiene que salir bien. Entonces yo por eso es que toco esa puerta, ese sonido, como dicen por ahí, nac, nac, o tun, tun, ese sonido que también da el corazón. Aunque no lo creamos, es verdad. Ustedes saben que nuestro corazón es el tambor de la vida, porque es el que lleva el ritmo cardíaco, el ritmo que nos llevamos en nuestro diario vivir. Es el ritmo del tambor, del tambor africano, es el ritmo del tambor de la vida, es el ritmo que nos va marcando a nosotros cada día. ¿Cómo estamos emocionalmente? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? Y por eso nuestras emociones en el universo entero son iguales, verdad. Entonces, a partir de este tac, tac, nac, 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 yo les quiero invitar a que podamos seguir estas experiencias, algunos conocimientos académicos y otros conocimientos por experiencias que nos da la vida. Mire, nadie, nadie, nadie es una tabla raza, nadie, porque inclusive los niños tienen un conocimiento de cosas que a veces nos sorprenden en su actitud o en sus preguntas. Lástima que dejamos de ser niños cuando somos niños y queremos ser niños, pero con inmadurez cuando somos adultos, porque hay una parte de niño que nunca debemos dejar, nunca debemos olvidar. Pero no esa parte de niño que nunca debemos olvidar. Pero no esa parte de niño que nunca debemos olvidar. Es la parte de niño creativo, del niño que pregunta por qué. Hay una edad en que los niños, todo lo preguntan. Esa etapa de la vida la tienen todos los niños de toda parte del mundo, de cualquier lugar del mundo. No importa que esté en el sitio más recóndito del universo. El niño entre los tres y los cuatro años y medio, a veces hasta cinco, preguntan. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y todo lo que uno le va explicando, ellos siguen preguntando. ¿Y por qué? Esa es la pregunta, perdón, que nosotros debíamos hacernos cada día. ¿Por qué? ¿Por qué no sucede esto? ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos estas preguntas cuando niño? Y a veces los papás o los maestros no nos dan respuesta, como una respuesta verdadera. A veces los papás le mentimos a los niños en ese tipo de preguntas. Si son de sexo, nos sesgamos y no buscamos la manera inteligente de responderle. Y no importa que el niño siga preguntando y por qué tendremos la capacidad de responderle al niño con la verdad, pero con delicadeza, para que sus emociones se vayan formando bien. Entonces, a partir de esa respuesta que tenemos, el niño va encontrando seguridad en los papás. Y además, los niños van... Parece que me quiero resfriar. Los niños van sabiendo la verdad. Escusas. Sabiendo la verdad lentamente por porciones, para que cuando en su pleno desarrollo pueda tener de verdad la seguridad, la sociedad de que se ha ido formando un ser humano que no miente, un ser humano leal, un ser humano amoroso y un ser humano con dignidad, que es lo que más debemos cuidar. Y sobre todo, un ser humano auténtico, porque cuando luchamos por ser auténticos, por tener esa dignidad y por valorar lo que tenemos como personas y como seres que ocupamos un territorio en el planeta, cuando sabemos eso, nuestro comportamiento tiene que ser mejor y las sociedades tienen que crecer cada día más. Entonces, allí seguimos conversando acerca de todo esto que forma el ser humano. Desde la sabana se transmite una señal, que se siente y se escucha en todo lugar, es el encuentro de dos mundos que viene en el IVAN, de tradiciones y acordeones, de culturas y valores. Ser en un radio, el contenido que te va a gustar, ser en un radio, te informan, te entienden, no la vas a cambiar, ser en un radio, desde Córdoba a mi tierra se transmite la señal, ser en un radio, el encuentro de dos mundos. Aquí estamos, recordándole no olvidar el sombrerito, el chal, la chalina, para que nos cubra el sol. No se nos olvide eso. Y tampoco se nos va a olvidar lo que va a venir ahora, este detalle que les tengo para compartirlo con ustedes. Ahí se los dejo. Estamos en la miscelánea de Holquita, que está transmitida por Senoradio. Hoy, un día maravilloso, que les mando esta grabación desde Canadá. Mire, es una belleza como quisiera yo enmarcar en cada uno de mis programas, la miscelánea de Holquita, todas estas cosas lindas que hay aquí para llevárselas en mi corazón a todo ese público que se ve la miscelánea de Holquita. A ustedes, que los quiero mucho, que siempre toco la puerta de su casa para que me permita entrar a su casa y a su corazón. Muchísimas gracias por estarse viendo mis programas. Muchas gracias por estar pensando siempre en que debemos progresar, que todos los días es un día bueno para aprender a hacer cosas. Siempre les digo en mis programas y les doy un mensajito, un mensajito de paz, un mensajito de amor, un mensajito de cómo reciclar, un mensajito de aguante, aguante en la vida. ¿Qué es aguantar en la vida? Es soportar, es mediar, es sopesar algunas situaciones que se nos presentan en la vida. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de muchas maneras, pero principalmente lo hacemos dándole gracias a Dios por esos momentos difíciles que a veces tenemos. Porque todos tenemos momentos difíciles. Esos momentos difíciles también nos permiten aprender a tener paciencia, a tener valor, a ser capaces de aprender a través del dolor o a través de la lejanía de nuestros seres queridos. Pero es importante que notemos eso y que lo llevemos aquí, aquí y acá. ¿Verdad? Porque son las tres partes de nuestro organismo que nos permiten realmente adquirir conciencia de cómo el ser humano, para poder vivir en la tierra, debe tener todas estas cualidades. Nos falta mucho. Yo no tengo casi ninguna, pero trato de hacerlo. Trato de aprender a través de la vida, a través de todos los momentos que Dios me regala y que la vida y mis amigos, mis amigas y mi familia cercanas y lejanos me han enseñado. Bueno, para pasar ya después del saludito y todo eso, yo quiero mostrarles esta belleza. Mira, miren, a mí esta artesanía es una artesanía que la elaboran en Cuba. Me parece muy linda, miren, muy creativa. Fíjense, el ser humano como busca la manera de desarrollar el pensamiento, de ocupar el tiempo y de crear. ¿Verdad? Esto es una obra de arte. ¿Qué es esto? Miren, las cáscaras del coco. Y aquí tenemos los gajitos de coco. Estos gajitos de coco que están hechos, me imagino yo, me imagino que están elaborados con ese coquito pequeño que también lo hay en el Caribe colombiano. Estos troncos que han sido elaborados, cada pedacito, cada cañutico, como si fuera una palmera. Y un pajarito que tiene por acá, también este está elaborado en madera. Bueno, y por acá abajo vemos una hoja que se nos cayó, otra hoja que está por aquí sosteniendo la identidad de la artesanía que es de Cuba. Es una guitarra y un tambor macho. Bueno, todas estas cosas las quiero compartir con ustedes desde cualquier parte del mundo, de cualquier parte de Colombia, de cualquier parte de fuera de Colombia, porque considero que son los momentos oportunos para compartir, para aprender y para mostrar. Ahí les tengo otra notica que yo sé que les va a gustar mucho, con mucho cariño. ¡Chao, chao! Buenos días, hoy aquí desde Canadá en la cocina de mi nuera Daisy. Miren toda la belleza que tengo. Me alegro que estén allí viendo la miscelánea de Holguita. Yo desde aquí les mando muchos besos y muchos abrazos, porque hoy vamos a disfrutar de dos platos exquisitos. El primero es un arroz pintado, se llama. Ese arroz pintado tiene un parecido así como al arroz chino, pero este es un poquito diferente. Allí se van a aprender las recetas. Podemos aprovechar todas las cositas que nos van quedando de pronto de comidas anteriores, el día anterior, la guardamos en la nevera. Y todo eso lo aprovechamos para hacer este delicioso arroz pintado. Tenemos aquí la cebolla roja que ya la tengo listica, miren, para picarla bien bendita. Y esto es lo primero que va a ir allá en la cacerola para freír. Y me quedó un poquito de cebollita blanca, de una crema de queso que hicimos. Entonces me quedó este poquito y yo lo voy a utilizar. Porque hay cosas que uno puede, debe utilizar en la cocina. Y este es un arroz que permite que usemos cierta cocina y que mezclemos. Bueno, miren lo que tiene. La cebolla, le podemos echar también cebollín, cebolla blanca, cebolla roja. Tenemos aquí también, estos son los ingredientes. El pimentón ya está picadito. El brócoli lo vamos a desmembrar un poquito más. Vamos a hacer esto. Aquí lo desmembramos un poquito. Para que en el arrocito no se vean tan grandes los gajitos. Y listo. Aquí está. Todo esto va a ir sofreído. Tenemos el maizito. Y tenemos... Vamos a apartar la cebolla para acá. Vamos a echar la basurita. Aquí la basurita está toda clasificada. Hay que clasificarla. Todo lo que son verduras va en una caneca por aparte. Todo lo que es hoja va también por una caneca diferente. Bueno, vamos a picar aquí también la berenjera. Vamos a quitarle esto. Y aquí picamos la berenjera. Que también miren todos los ingredientes que lleva. Eso. Todas estas verduras van sofridas. Las podemos hacer en rebanadas. O las podemos hacer así picaditas. Y aquí tenemos... Un poquito de zanahoria. Y unas armejitas. El aceite de oliva. Y la soya. Todos esos ingredientes. Son los que lleva nuestro arroz pintado. Vamos a empezar... Sofriendo la cebolla. Que ya está. Buenos días. Hoy aquí un poquito de mantequilla. Ya tenemos ahí. Vamos a esperar que caliente un poquito más. Y buscamos... Buscamos aquí esta paletica. Que nos ayuda a... Revolver todas las verduras. Vamos a tapar un poco. También un poquito de mantequilla. Ya tenemos ahí. Ya tenemos ahí. Vamos a esperar que caliente un poquito más. Y buscamos... Buscamos aquí esta paletica. Que nos ayuda a... Revolver todas las verduras. Vamos a tapar un poco. También un poquito de mantequilla. Aquí ya estamos. He machacado... He macerado... He macerado... El ajo... Con esta espectacular... Maquinita... De macerar el ajo. Ahora le vamos a echar... La beringera... Y seguimos revolviendo. Llego... Llegole un poquito más de... Eso. Y ahora le echamos... El brócoli. El ajo... Todas estas verduras... Con la cebolla... El ajo... Y la beringera... Y todo esto. Va... Eh... Macerando un poco... Toda esa cantidad... De pastica... Que queda en la... Eh... En las verduras. Listo. Aquí estamos... Todo esto debe ir... Por eso se llama arroz pintado. Porque el arroz pintado... Lleva todos estos colores... Deliciosos. Mira... Dejémoslo allí un... Un minutico. Unos minuticos. Unos minuticos. Aquí estamos. He machacado... He macerado... El ajo... Con esta... Espectacular... Maquinita... De macerar el ajo. Ahora le vamos a echar... La beringera... Y seguimos... Revolviendo. Llegole un poquito más de... Eso. Bueno... Mientras... Estamos aquí... Sofriendo... Todos los ingredientes... Para el arroz pintado... Vamos aquí... A revolver... Esta... Crema... Espectacular... Que estamos haciendo... Estamos haciendo... Una... Crema de queso... Miren... Esta es... Una variedad... Del bote de queso... Allá es un bote de queso... Aquí es una crema... Pero también... Lleva llame... Un llame especial... Que traen de las filipinas... Entonces ese llame... Es bastante durito... Y cuando ya está cocido... Se licúa... Y se le echa el queso... Se le puede echar queso crema... Y un poquito de mantequilla... Mantequilla normal... O crema de leche... Les cuento que queda rico... Bueno... Ahora nos volvemos acá... Vamos a poner por acá... Esta... Papa... Y seguimos adicionándole ya... Estos otros vegetales... Al arroz pintado... Porque este es un poquito más... Ese maicito ya está prácticamente cocido... Y de último aquí tenemos... El pimentón... Bueno... Esto siempre lleva un poquito de... De la grasita... Pero este es aceite de... Oliva... Hay que echarle para que los... Todos los vegetales queden bien... Y le echamos... Una miguita... Vamos a echarle... Una miguita nomás... Y después le volvemos a echar otro poquito de... Soya... Para que coja todo ese gusto... Sabroso... Ahí con las... Con todas las verduras... El ajo... La cebolla... Miren como queda de lindo... Cuando ustedes vean... Ya... Este arroz terminado... Le va a dar ganas... De seguirlo haciendo... Bueno... Mientras... Haciendo... Este arroz pintado... Vamos a echarle... Yo a veces mido con una tapita... Espa... Pero bueno como dos tapitas... No importa... Queda delicioso... Y por último... El último poquito del aceite... Eso... Ahora si... También le echamos... Un poquito de... Sal... A los vegetales... Bueno... Y listo... Ahora si le vamos... A adicionar el arroz... Miren que rico queda... Todos estos vegetales... El arroz... Se lo vamos a echar... Porque el arroz debe estar... Previamente... Cocido... Entonces lo pasamos de aquí... De la olla arrocera... A un bol... Pero ya este arroz... Debe estar cocido... Eso... Hoy no amaneció... Aquí en Canadá... Con mucha brisa... Así que tenemos un día... Con sol... Listo... Se acabó... Con sol... Pero con mucha brisa... Dejamos allí la... Olla arrocera... Y nos venimos acá... Le vamos echando el arroz... Y tenemos que ir... Revolviendo... Vamos a revolver con esta misma... Cuchara... Un arroz... Un arroz... Bien... Bien... Delicioso... Rápido de hacer... Hay muchos... Muchas clases de... Muchas clases de arrores... Muchas clases de arroces... Muchas clases de arroces... En la nivera... Doña... Aquí... La manito en dos... Porque estoy haciendo... También... Una crema de queso... Para que ustedes la vean... Miren... Una crema... Deliciosa... Ya esta... Así que voy a... Apagarla... La estufa... Ya esta... Y me vengo para acá... Entonces aquí... Ya que esta revueltito... Hay que... Volverlo a tapar... Un... Momentico... Para que coja... Todo ese sabor... Todo ese sabor... De las verduras... Y... De la... De la... Salsa de soña... Y... Listo... Y... Otro poquito... De aceite... Ahora si... Ya esto es lo último... Lo vamos a revolver... Bien revueltico... Le... Miren... Le podemos echar... Aceitunas... Alcaparras... Todo lo que usted tenga... En casita... Eh... Que le quedó... Un pedazo de pollo... De ayer... Bueno... Coja ese pedazo de pollo... Y... Únalo... A estas... Verduras... A este arroz... Pintado... Vamos a degustar... Este arroz... Dentro de un ratito... Ya tenemos... Mire... Todo está... Lístico... Aquí lo que hacemos es que... Lo tapamos... Y esperamos unos... Diez minuticos... Para comernos ese arroz... Pintado... Delicioso... Con... La cremita... De queso... Esa crema de queso... Deliciosa... Yo les tengo que decir... Que los quiero mucho... Que compartimos... Desde Canadá... Desde la... Oficina... Principal... De mi nuera... De Isi... Le agradezco... Por haberme prestado... Su... Su cocina... Su casa... Para hacer... Este... Para compartir... Este programa... De cocina... Delicioso... Allá les digo... Los quiero mucho... Y ahorita... Vemos... Como queda... Ese... Emplatado... Del arroz... Pintado... Ya volvemos... Aquí estamos... Miren... Miren... Lo que tenemos aquí... Aquí vamos... A emplatar... El arroz... Tenemos aquí... La coquita... Donde damos la forma... Ya hemos hecho aquí... Una parte... Y vamos a destapar... Oh... Mire que rico... El aroma... Uh... Uh... Delicioso... Delicioso... Este aroma... Este arroz... Pintado... Lo he hecho... Con todo mi amor... Y con toda la compañía... De mi nuera... Que es la que está... Haciéndome hoy... El trabajo... De camarógrafa... Entonces... Mire que rico... Aquí tenemos... Ya... Vamos a bajarle... A... Apagar... Esto... Y ponemos... Volteamos aquí... Y ponemos... El arroz... Vamos a enseguida... Servir la... La crema... Es una crema... De... Listo... Esta cremita rica... Es una crema de queso... Como es una crema de queso... Le vamos a poner por encima... El quesito rallado... Puede ser queso parmesano... Puede ser queso... Queda delicioso... Queso mozzarella... Queso costeño... Y le ponemos este adorno... Mire que rico... Que rico... Vamos a llevarlo allá... A ese lugar bonito que tenemos... Para que vean ustedes... Que uno mire... Emplatar... Estos... Alimentos... Y ubicar... Estos platos... En la mesa... Para comerlo... Bien sabroso... Sobre todo... Hoy... En Canadá... Donde... Está haciendo un solecito... Muy rico... Pero está haciendo una brisa... Muy penetrante... Por eso estoy aquí... Con este... Saquito sabroso... Vamos a degustar... A ustedes... Les doy las gracias... Por haber... Haberme permitido... Entrar... En sus casas... En sus corazones... Los quiero mucho... Chao, chao... Epa... ¿Qué sería? Epa... ¿Qué sería? Eso... Espero... Que les haya gustado... Todos esos... Espacios... Que les he mostrado... Todas esas... Actividades... Eh... A las que... He... He disfrutado... Eh... Con mi nieto... Con mi nuera... Que le doy las gracias... Eh... Porque es la que está haciendo de camarógrafa... Entonces... Yo espero... Que... Todo este... Este programa... Eh... Lo hayan podido disfrutar... Eh... Quiero mostrarle aquí... Para despedirme de ustedes... Con todo mi corazón... Todas estas cosas lindas... Que tenemos aquí... Estas son unas flores... Como... Estamos en el verano... Todavía... Hay flores... De la primavera... Son muy lindas... Eh... Miren... Parecen unas... Estrellas... Por la parte de abajo... Me fascinan las flores... Me parecen lindas... Eh... Muy útiles... Para decorar nuestro hogar... Eh... Tenemos aquí... Este es el jardín... Eh... De flores... Y de verduras... De mi nuera... Eh... Aquí miren esto... Este es cebolla... Mire como... Como nace la cebolla... Que lindo... En Colombia... Yo hago... Eh... Siembro la cebolla... Pero entonces... Es la... Directamente la cebolla... Porque no sé... Cómo hacerlo... Así como están aquí... Estas son todas... Todas... Cebollas... Mire... Que lindas... Eh... Esta es... Una florecita... Miniatura... Lindísima... Se llama... Lino... Azul... En la mañana... Están bien abierticas... Ya por la tarde... Estamos ahora... Ya tardecito... Entonces... Ellas se van opacando... Con... A medida que el sol... Va bajando... A veces en las mañanas... Están así... Por aquí tenemos... Otras... Flores... Mire que lindas... Lástima que estas semillas... No las puedo llevar para Colombia... Pero son lindas... Bueno... Por aquí tenemos... A ver... Por aquí tenemos... Mire... Mire esta... Esta belleza que tenemos aquí... Esta es la hierbabuena... Sí... Aquí tenemos... Esta hierbabuena preciosa... Sí... Este es otro tipo de hierbabuena... Sí... Ustedes saben que tenemos... La hierbabuena de menta... Eh... Pepepepepe... ¿Verdad? Y... Y... Esta otra... Hierbabuena... Eh... Miren esta belleza de tomate... Uy... Recogen aquí tomates... Ya miren... Ya están floreciendo... Eh... Aquí la gente se esmera mucho... En sembrar... En la época de primavera... O sea... Abril... Mayo... Abril... Y... Ya en esta época... Ya hay cosas para recoger... Ya hay tomates... Y siembran tomates... Ay... Por aquí hay más... Cebolla... Aquella es cebolla roja... ¿Verdad? Y esta es cebolla... Cebolla blanca... Miren qué linda... Qué lindos estos pensamientos preciosos... Ay... Me fascina... Ustedes saben que me fascinan las plantas... Y las flores... Esta es lenteja... Arveja... Esta es arveja... ¿Sí? Esta linda... Ya está floreciendo... Así que... Espero comer estas arvejas antes de irme... Eh... Aquí tenemos... Estas matas que son... De remolacha... Eh... Aquí el clima es muy seco... ¿Sí? Entonces... La piel se reseca más... La tierra también se reseca... A pesar de que ellos... Ellos mismos preparan el compost... O lo regalan aquí... Bueno... Por aquí todo esto es... Arveja... Miren qué lindas... Qué lindas... Y esto es... Rábano... Ay... Este es rábano... Claro... No... No... No me acordaba... Y no... Miren estas matas... Ya... Yo pienso que no las puedo tocar... Porque se cae después la... 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 Semilla... Este es el cultivo de tomates... Ya este tomate... Si lo podemos tocar por aquí... Mírenlo... Ay... Qué cosa más linda... Miren... Entonces... Qué rico... Todo esto es... Cultivo de tomates... Entonces ellos... Dentro de... 15 días más o menos... Deben estar recogiendo... Esta cosecha... Yo también quiero recoger... Una cosecha... Pero una cosecha de amor... Con todos mis televidentes... Y le mando saludos... A todas mis amigas... De fuera de Colombia... Que me ven... Eh... Le mando saludos... A todos mis nietos... Y... Saludos... A todas mis amigas... Que están pendientes de mi programa... La miscelánea de Olguita... Para ustedes... Con mucho... Con mi corazón lleno de amor... Me despido de ustedes... Gracias... Por haberme visto... En el programa... La miscelánea de Olguita... Desde Canadá... Dándole gracias... A mi nuera... Daisy... Chao, chao... Nos vemos... Listo... La miscelánea de Olguita... La miscelánea de Olguita... La miscelánea de Olguita... Listo... Espero que les haya gustado... Ese plato exquisito... Eh... Porque yo sé... Que como ama de casa... Quedan tantas cositas... Por allí guardadas... En la nevera... Y a veces se nos dañan... O no sabemos qué hacer con ellas... O bueno... Hacemos un calentado a veces... Bueno... Todo eso... Es válido... Y hay que aprovecharlo... Pero yo tengo una última cosita... Que decirles... Que... Gracias... A esta... Emisora... Televisión... Online... Porque... Es maravilloso... Este... Medio... De comunicación... Que nos identifica tanto... Quiero decirles que... Realmente... Ese... Ese porro que tiene de fondo... Me parece un porro identitario... De la región... Luego identifica también... A esta institución... Que se está creando... Y que se llama... Senu Radio... Y que tiene también... Ese... Ese nombre... Extraordinario... De nuestra... Etnia... Senu... Hay que tener en cuenta... Todo lo que nos identifica... Porque... Eso que nos identifica... Es lo que nos hace... Seres especiales también... Pero esa especialidad... Tenemos que mantenerla... Y tenemos que recordársela... A nuestros hijos... Y son los abuelitos... Los encargados... De explicarle... A los hijos... A los nietos... A los vecinos... A los estudiantes... A los amigos... Todo el acervo... Cultural... Étnico... Triétnico... Que tenemos... Y que cuando una institución... De este tipo... Toma como identidad... Todo, todas... Toda esa raíz, para decirlo de una forma muy explícita, estas son nuestras raíces. Y todo lo que tiene esta emisora televisión es la identidad tuya, la identidad mía, nuestra identidad caribe. Por eso con un saludo caribe les digo, los amo. Chao, chao. La miscelánea de Olguita, un programa de variedades donde trataremos temas relacionados a la... La miscelánea de Olguita